...va a estar en Telefe, va a ser una de las notas más difíciles del año, sin duda, o una de las notas buscadas del año, que va a ser Juanita Viale hablando con Susana Jiménez a cambio de 160 mil pesos, dice que coló. Sí, sí. Así es interesante. ¿Era necesario cobrar? Sí, gratis, porque le va a ser el favor. Pregunto, ¿era necesario Juanita que cobre dinero? ¿A Susana Jiménez? No. ¿Y por qué le debía a Susana Jiménez? Sí, porque son como familiares. Me parece que... ¿Familiares de qué? No, bueno, dice que la conoce desde chiquita, desde ese lugar. Mirá, si Juanita cobró 160 mil pesos, la verdad es poco serio. Con todo lo que le sucedió, me parece, pero poco serio, mínimo. ¿Vos crees que fue gratis? No, 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 estoy entendiendo que cobró 160 mil, por lo que están diciendo, cobró 160 mil pesos. Si cobra 160 mil pesos... Dicen. Bueno, dicen que si hubiera cobrado, o estaría por cobrar 160 mil pesos, me parece poco serio de parte de Juanita. ¿Y por qué cobró la viuda de Sandro? ¿La cuesta consta que cobró la viuda de Sandro? A mí no me consta. Creo que bastante más. A mí me parece que está bien. Saben que es un negocio sentarse a hablar de sus miserias, porque se supone que de algo va a tener que hablar. Bueno, pagame si querés que te cuente. ¿Vos nunca supiste que hay notas que se pagan? Sí, obviamente. Pero en el caso de Juanita... La verdad que me hace ruido, claro, tal cual, con todo lo que sucedió... Exactamente. ¿Y para qué va a ir a hablar? Ella me sabe interpretar, chiche, mirá. Pero perdón, ¿para qué va a ir a hablar? ¿Eh? ¿Para qué va a ir a hablar? De onda no. Pero perdón, es una mujer pública, es una artista, es una actriz, está en la celebración, ha participado de una de las novelas más exitosas de los últimos años, como Malparida, tiene cosas como para hablar. No, pero eso no le importa a nadie. No importa que hable de Lustó, de los cuernos que le metía a Valenzuela. No entiendo que esta chica... Al día de Atahuala está en problemas. ¿Por qué problema? Yo creo que vamos a pedir la intervención de un psiquiatra urgente, por favor. No, tengo mío. ¿Y no te dijo tu psiquiatra que hay gente que cobra notas? Pero no... Nosotros no tenemos que pagarla, pero... No me subestimes. No me subestimes, te lo pido por favor. No entiendo, vos me estás subestimando. No, no, yo digo... Pero la verdad es que Juanita, como dice Karina, con toda la tragedia que tuvo encima y que viene padeciendo, que ella vaya y cobre... Ah, dame 160 lucas para que yo hable. Me parece un despropósito total. Cuando no, no lo necesita además. Que lo va... Si lo dona, está bien. Donalo. ¿Por qué lo dona, si es de ella? Sí, está bien, Chiche. Vos sabés a lo que me refiero. No. No, no entiendo bien. No, no entiendo. Doctor, doctor, ya lo estoy llamando. Así que... Este... ...